Y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Eludiendo al portero, en casa faltaba el pan, a veces faltaba el té. Y nunca dejo de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas, rotas, cara sucia y los restos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas papel picado. Las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. ¡Gracias! Juegos de niñez, sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida. Y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego. Y los sueños de un niño, que en crack se convirtió. Y los sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, car son estadios... ¡Suscríbete al canal!